El feminismo será antirracista o no será. El feminismo será psicolonialista o no será. El feminismo será antirracista o no será. Dijimos a la nación y al gobierno en políticas públicas que nos amparen y no sentirnos ya desamparadas, ya que realmente la violencia contra la mujer ha sido una pandemia que ha estado entre las sombras y realmente aún no se encuentra una cura para ellos. El feminismo será antirracista o no será. Las mujeres indígenas nos sumamos por la defensa de los derechos humanos, no a la violencia hacia las mujeres y hacia la niñez. Las niñas no quieren, las niñas se defienden, las niñas se defienden. No quieres vivir más, quiero tu respeto. No quiero sufrir más, quiero tu respeto. ¡Mujer, escucha, esta es tu lucha! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen los machistas! ¡Que para marteras y racistas y feministas! Estamos aquí marchando en la ciudad de Panamá por todas esas compañeras que no han podido venir, por las que han sido víctimas de la violencia sistemática, institucional, violencia de género. Es un deber feminista y es un deber que tenemos todas las mujeres para con nosotras mismas. Y, pues nada, seguimos en la lucha. Las feministas organizadas queremos que el Estado garantice que se cumplan los protocolos existentes de atención a las víctimas, especialmente en casos de violencia sexual, asegurando que se salvaguarden su bienestar físico y psicológico. Que en el caso de personas desaparecidas, especialmente de niñas y adolescentes, las autoridades actúen con celeridad y sentido de urgencia. Asegure la asignación del presupuesto necesario a las instituciones encargadas de prevención de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Atender a las víctimas e impartir la justicia. Garantice en las universidades, los institutos de investigación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, renglones presupuestarios destinados a investigaciones con perspectiva de género que aporten a la comprensión de los problemas sociales, políticos y económicos que nos afectan a las mujeres. Asegure que el Instituto de Estadística y Censo, así como los ministerios y secretarías, cuenten con estadísticas actualizadas y segregadas por sexo, edad y territorio. Reconozca el trabajo llevado a cabo por las mujeres durante esta pandemia, especialmente los trabajos de cuidado. Reconozca, respete y haga respetar los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras impidiendo que sean explotados físicas y psicológicamente. Desde Darien y Gunayala hasta Chiriquí y Bocas del Toro, gritamos ¡Ni una víctima más! ¡No más violencia a nuestros derechos humanos! ¡No más atentados contra nuestra dignidad y nuestras vidas! ¡¿Dónde está a Berlín Llerena? ¡Ni una víctima más! ¡¿Dónde está?! Nuestras niñas están desapareciendo, es momento de luchar. Sigamos alzando nuestras voces. Las niñas luchan porque serán escuchadas siempre. ¡No queremos violador por diputados! ¡No queremos violador por diputados! ¡No queremos violador por diputados!